Tal vez de aquí a unas dos, tres semanas más ya no vamos a tener materia prima de la harina. Ya es oficial el informe que sale del gobierno argentino donde se prohíbe la exportación de harina argentina a los demás países. No tenemos materia prima. Hemos mandado notas tanto a EMAPA, hemos mandado notas al viceministerio de producción, hemos mandado igual notas a la brigada parlamentaria para que pueda interceder por el sector planificador para que nos pueda dar tal vez, paliar algo en esta situación emergente en la cual estamos, pero no tenemos respuesta alguna hasta el momento. Entonces, a pesar de esto, el productor planificador de lajas sigue manteniendo todo el tema del precio, del costo, la calidad y el tamaño del pan para evitar también dañar al bolsillo del ciudadano, del cliente final que tenemos aquí en Tarija. En estos días tenemos una reunión ya de contactos con planificadores de otros municipios. Nos han llamado de Patcaya, de Bermejo, del Valle, de aquí de la propia ciudad de Tarija para reunirnos y tener una determinación a nivel general. O sea, ya no solamente vamos a ver el sector planificador de lajas, sino a nivel departamental porque yo creo que ya está de buen tamaño que el gobierno solamente se visibilice en el eje central. Gracias. 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 Gracias.